Yo y el Chuy aquí, el socavón ese Estamos yo y el Chuy acá Pirateando ¿Qué o no Chuy? Chuy, ¿qué manda tu p*** ahí, pata? Que da pedos, pero no Wachen el socavón Te revío No, más para allá, más para allá, calde, más para allá De pala Esos que se ven, es de los hoyos Mami, si está hondo, eh, perro Simón No mames, carajo Simón No, menos para allá A juego, carajo Soy una armada, loco Sí, qué es mi alma Compúes, echando unas firmes P Sri suelan más alto, loco No, 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 no.